El presidente de la Junta de Vecinos de Luis Sánchez Libertad, Mauricio Jerez, dijo que está satisfecho del trabajo que realiza la Policía Nacional en la región norte-este. Bueno, yo me siento contento por el trabajo que el general ahora está haciendo, porque se están metiendo los militares por donde nunca habían cruzado y ahora están entrando. Eso es combatiendo la delincuencia, porque si no es así, esto nunca va a cambiar y nosotros le vamos a dar el apoyo que él merece para que esta delincuencia marche por donde debe marchar.